Desde las 9.30 horas de este martes 5 de noviembre, trabajadores del Poder Judicial se concentraron en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que se discute lo relacionado a la reforma constitucional impulsada por la denominada Cuarta Transformación. Si bien cientos de personas se han congregado, también lo han hecho políticos de la oposición. No obstante, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional Alejandro, Alito, Moreno Cárdenas también se manifestó a favor, aunque solo a la distancia. El legislador y dirigente del Partido Tricolor escribió a través de las redes sociales un mensaje de apoyo a quienes se encuentran en el Centro Histórico de la Ciudad de México mostrando su rechazo a la reforma impulsada por la denominada Cuarta Transformación, la cual propone que, tanto jueces y magistrados sean electos mediante voto popular con el fin de acabar con la corrupción. Los trabajadores argumentan que con este acto, se pondría fin a la carrera judicial que cada uno de los trabajadores lleva a cabo, al tiempo de también ser un duro golpe a la democracia, por lo que para Moreno Cárdenas, el que ellos se estén manifestando solo le remarca que los que se oponen están del lado correcto de la historia. Nuestro respaldo a las ocho ministras y ministros que han dado cátedra de dignidad, congruencia y compromiso con la defensa de la Constitución. Estamos seguros que estarán del lado correcto de la historia, a ser patriotas, a defender la República y la Constitución, escribió. Con un contundente mensaje difundido a través de las redes sociales, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional hizo referencia a la renuncia que en días pasados presentaron ante el Senado de la República ocho ministras y ministros como parte de su desapruebo, acto que, a decir de la presidenta de México, Claudia Seinbaum Pardo, es solo con el fin de reclamar la pensión vitalicia. Pese a todo lo anterior, en el mensaje expuesto por el diputado por la vía plurinominal y dirigente nacional el Partido Revolucionario Institucional, es decir, Alito Moreno, es en manos de quienes se manifiestan que se podrá salvaguardar la independencia al poder judicial, además de evitar que exista una división entre poderes. Está en ustedes mantener la integridad del sistema de justicia y evitar el colapso de los juzgados federales y locales, que dan solución a miles de asuntos judiciales que atañen a la ciudadanía. Es urgente frenar esta reforma atroz y evitar una crisis que sería catastrófica para el país, escribió. A modo de remate, le recordó a quienes forman parte del poder judicial, y en especial a los ministros que presentaron su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Partido Revolucionario Institucional los apoya en el que calificó el «momento histórico de la mayor relevancia». Siempre hemos defendido la esencia republicana del Estado mexicano y lo seguiremos haciendo, pues no hay tarea más honrosa que luchar por el bien de la nación y defender a las y los mexicanos. No a la dictadura. De manera inmediata, internautas recriminaron al presidente del Partido Revolucionario Institucional su postura, en especial por tildar de dictadura la reforma al poder judicial, al tiempo que otros, que también se oponen a la misma, lamentaron que sea el Partido Revolucionario Institucional que ha sido severamente criticado. El partido que sea quien muestra su rechazo de manera abierta. Viendo quien ofrece el respaldo, mejor nadota, si lo dice el dictador de Alito Moreno seguramente es verdad. Dijo nunca nadie. Gritas dictadura y tú eres el pendejo que se quiere reelegir. Ahora sí todo el apoyo porque te van a desaforar muy pronto, o, no a la dictadura en el Partido Revolucionario Institucional, se lee en el comentario expuesto por Moreno Cárdenas.